Hace 25 años ya vosotros empezáis a trabajar con los ecocarburantes, seguro que como he escuchado a algún trabajador no exento de dificultad y con mucho vértigo en la economía circular, en la economía sostenible, ya erais un referente. Creo que lo mejor que podemos hacer desde el Ayuntamiento siempre es escucharos, estar cerca, atenderos para seguir impulsando las reformas que estamos haciendo dentro del Ayuntamiento. Como sabéis, recientemente, porque nos pusimos en contacto con vosotros para informaros, hemos creado la oficina de empresas precisamente para seguir simplificando ordenanzas, reestructurando el servicio del Ayuntamiento, eliminando trámites, burocracia, todo lo que sea posible para atraer inversiones y para daros una respuesta, que es lo que necesitan las empresas, rápida, teniendo en cuenta todos los trámites legales. Celebramos 25 años de una planta que ha supuesto un hito para Cartagena y, por supuesto, para la región y para el conjunto del país. Una planta que ha contribuido –lo habéis podido comprobar esta mañana sin ningún género de dudas– a transformar nuestro país. Ya no hablo solo de la ciudad, de la comarca o de la región, nuestro país en su camino hacia la transición energética y hacia un futuro más sostenible. Una planta, en definitiva, que sigue creciendo con nuevas líneas de acción, lo hablabais anteriormente, lo decía también la alcaldesa, la recientemente puesta en marcha esa instalación de extracción de aceite de maíz, cinco millones de inversión y nuevas inversiones próximas a los 30 millones, que ya te aseguro, Antonio, vais a encontrar todas las facilidades de las Administraciones. La alcaldesa sí lo decía, yo también lo digo en nombre del consejero de Medio Ambiente, que encontraréis, desde luego, la colaboración de la Administración regional también para que podáis seguir creciendo en nuestra tierra.